Porque mi cuerpo se atierra, mi agua viene con sangre. Porque mi espíritu es fuego, y mi palabra es el aire. Porque mi cuerpo es la tierra, mi agua viene con sangre. Porque mi espíritu es fuego, y mi palabra es el aire. Y con mi aliento yo juro, con mi tabaco yo rezo. Y a mis abuelos les pido, la memoria de mi compromiso. Y con mi aliento yo juro, con mi tabaco yo rezo. Pero en el fuego el futuro, la memoria regresa a mi pueblo. La memoria regresa a mi pueblo. Y con mi aliento yo juro, con mi tabaco yo rezo. Y a mis abuelos les pido, la memoria de mi compromiso. Y a mis abuelos les pido, la memoria regresa a mi pueblo. Y con mi aliento yo juro, con mi tabaco yo rezo. Y a mis abuelos le pido, la memoria de mi mamá. Yo juro, con mi abuelo. Música Música Con mi tabaco yo rezo Pero en el fuego el futuro La memoria regresa a mi pueblo Música 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 Música